...la chiquita de dos años y ocho meses que cayó de un quinto piso. Hola Belén, buen día. ¿Cuáles son las novedades a esta hora de la mañana? Carlos, equipo, buenos días. Bueno, así es, estamos justamente afuera del edificio donde sucedió esto. Ayer pasada la medianoche, caía una niña de cinco años, como bien lo contaron, perdón, de dos años, del quinto piso de este edificio. Estaba a cargo de una niñera, Carlos, 18 años tenía la niñera. En ese momento no estaban los padres. Lo que hoy se está diciendo, Carlos, y aparentemente sería... La niñera había bajado justamente por este edificio, había bajado por la puerta que está aquí atrás a atender a una de sus amigas. En ese entonces queda sola la niña de dos años y voy a girar la cámara, así les voy contando por dónde fue justamente que lamentablemente sucedió esto, ¿no? Sí, te escucho perfecto y estamos viendo. Sobre este costado, sobre el lateral, derecho, hay un portón, Carlos, vas a ver, tiene aproximadamente unos... No al frente, sino un lateral. No. Este es el portón, mirá, vamos a tratar de mostrar. Todos estos departamentos no tienen balcones justo hasta el cuarto y quinto piso. Bien. El quinto piso es el que tenía balcón, Carlos. Desde allí arriba son más o menos unos 20 metros, donde la niña cae justamente aquí donde están viendo ustedes en las imágenes. Cae allí donde está justamente, queda marcado incluso todavía en el suelo, Carlos, donde cayó esta niña, como dijimos, la madre. Y llega en ese entonces, lo primero que hace, llega a este edificio y antes de ingresar por la puerta principal, donde justamente tiene el acceso también con el llavero, viene directamente hasta ese portón. Ve a la niña que estaba allí en el suelo, salta a este portón que tendrá aproximadamente unos 3 metros, salta y va directo hacia la niña. Lo que le dice la niñera, Carlos, es que, bueno, había bajado a atender a su amiga, deja a esta niña de dos años aquí sola, ¿no? Sabiendo que tenía un balcón, la niña arrima un banquito, se asoma hacia el balcón y lamentablemente cae 20 metros al vacío, ¿no? Hoy está en terapia intensiva, si bien los médicos tienen un estado reservado justamente por pedido de los familiares, sabemos que tiene traumatismo de cráneo, sabemos que está complicada con los pulmones, incluso se está difundiendo también una cadena de oración justamente por esta niña, ¿no? Pero bueno, la niñera también ha sido imputada por lesiones culposas. Sí, Carlos, escucho. Para reconstruir esta última parte que me dejaste pensando, mostrándome el lugar, 20 metros, entre 15 y 20 metros, es muchísimo, estamos hablando de 5 pisos. Lo que cuenta, te pregunto para saber si la niñera cuenta, en base al relato que vos nos fuiste mostrando recién con las imágenes y contándonos, la niñera dice que baja, que atiende a una persona, a una amiga, y ella escucha el ruido en el lateral o sube y cuando sube no la encuentra y ahí baja. Porque yo imagino que el estruendo, el ruido debe haber sido tremendo. Carlos, mira, este edificio es nuevo, aproximadamente en diciembre se entregó. Prácticamente no tiene gente viviendo aquí. Estos chicos habían ingresado también hace poco, claro, exactamente. Estos chicos de 30 años, los padres justamente, ingresaron hace poco tiempo. La niñera cuando bajó no escuchó absolutamente nada, sube y no la encuentra a la niña, empezaron a buscarla por todas partes. Es allí cuando, mirando hacia abajo, lamentablemente, se dan con esta imagen, ¿no? Con esta imagen que estamos viendo nosotros ahora en cámara, pero desde arriba, 20 metros, mucho más arriba, sin poder creerlo, llama a su madre. Cuando la madre viene hasta el edificio, por supuesto que, asustadísima por la situación, viene rápidamente en el vehículo y choca en la esquina. Por el susto, por la preocupación, por el hecho de tratar de venir lo más rápido posible. Cuando choca en la esquina es cuando comienza justamente a alborotarse un poco más, podemos decir así, la zona, el barrio. Y recién allí se enteran de lo sucedido, ¿no? Había caído una niña, ya estaban las dos ambulancias aquí en ese entonces. Entonces, pero bueno, hoy el hecho, Carlos, es que justamente está imputada la niñera por lesiones culposas. Y es precisamente por esto, ¿no? Si bien en un solo descuido de uno o dos minutos puede sucederla a cualquier persona, si la situación hubiese sido real, si esta chica de 18 años hubiese bajado a atender a una amiga y hubiese dejado a esta niña de dos años sola en el departamento, por supuesto que estaría muy complicada.